No quiero que te sufrí, pasar y comprar pa' mí yo, un amor, para darme cuenta que cuando era yo pensaba que te quería sufrir, No quiero que te sufrí, pasar y comprar pa' mí yo, y saber que te quería hum моз. Tanto que yo me despego, porque te quiero引 que te una dec unsere canta no me guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!